¡SALOM, SHALOM, SHALOM, MIS HERMANOS! Nosotros somos los hombres de Israel unidos en Cristo. Aquí estamos para enseñar a ustedes tal llamado hispanos, latinos e indios nativos que ustedes son los realistas de la Biblia. Así es. Porque muchos tiempos nosotros los han mentido. Ya sabemos nosotros que la iglesia católica, todas esas iglesias, todas las religiones que nosotros, los latinos, estamos metidos, muchas veces de esas son puras mentiras. No lo dicen que es nuestra verdadera historia. Ahorita se me vino en el corazón, que es mi mente. Dame Jacob, 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 8 y 8. Porque tenemos que buscar nuestra historia. Tenemos que buscar nosotros quiénes somos. Pero no es por razón que nosotros decidimos buscar eso. Es por razón que Dios, el Mesías, lo dice a nosotros que busquemos nosotros nuestra historia. Lee. El libro de Job, capítulo 8, versículo 8. Ajá. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas? ¿Por qué buscar esa? ¿Por qué no buscar a las generaciones pasadas? ¿Por qué no saber nuestros ancestrales? Las cosas que nos sucedieron. Para ahí y averiguar quiénes somos nosotros. Lee. Y desponte para inquirir a los padres de ellas. Y prepárense para buscar esa información. Porque la información de nosotros y de esta historia, como me está diciendo los oficiales de segundo, todo está en libros. Todo el libro. Porque el Reino Norte, toda la información que escribe en la Biblia está en libros. Nosotros en el Reino Norte tenemos más información en libros que somos los irrealistas de la Biblia que la tribu de Buda. Que hoy día son los negros y los amaquiños que son de la tribu de Buda. Por eso cuando andan ahí mintiendo, diciendo que en el Reino Norte no tienen nada que ver con el realidad, son puras mentiras, porque toda nuestra historia está en libros. Libros están libros, están libros informando que nosotros somos las diez tribus de Israel. Las otras diez que somos de la tribu de Efraín. Pues vamos a comprobar, ¿verdad? Lee. Juan 832. El libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conocerás la verdad. Porque hoy vamos a decirles la verdad de acuerdo a la Biblia. Lee. Y la verdad os hará libres. Y esa verdad los va a liberar. Van a saber por qué los dominicanos hoy día son de la tribu de Simeón. Por qué hoy día son importantes ellos. Porque se tienen que levantar. Ellos tienen que abrir los ojos hoy día y saber ellos que esta guerra los incluye a ellos. Y esta guerra no es con armas, sino espiritual. Es con la Biblia. Tienen que levantarse ellos y saber que ellos son de la tribu de Simeón. El libro de Salmos, capítulo 119, versículo 140. Tu justicia es justicia eterna. Porque esa justicia que estamos buscando es justicia eterna. Es lo que nos va a traer a nosotros, a liberarlos a nosotros, a sacarlos adelante. De volver a nosotros a donde tenemos, al nivel donde tenemos que estar, que son reyes de la tierra. Y tú lees la verdad. ¿Qué es la verdad? Y tú lees la verdad. Esa justicia eterna que estamos buscando son las leyes de Dios. Son las leyes. Nosotros ya las sabemos. Solo tenemos que practicarlas lo que está escrito. Solo este saber de practicarlas y mover adelante. Dame 119, versículo 152. El libro de Salmos, capítulo 119, versículo 142. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los ha establecido. El testimonio que estamos estableciendo hoy es dando de saber a los dominicanos que ellos son de la tribu de Simeón. Nosotros tenemos unos cuantos, tenemos muchos libros. Pero por tiempo que tenemos, por tiempo límite que tenemos para enseñar esta clase, solo vamos a sacar unos cuantos. Pero hay muchos libros dando constar eso. ¿Verdad? Entonces vamos a empezar con Duturomeo 2815. Porque estas fueron las razones que nosotros caímos a las maldiciones. Estas fueron las razones que los dominicanos cayeron bajo las maldiciones. Porque todo esto ha estado escrito en el libro que iba a suceder. Vamos a saber por qué. Porque ahorita está Voces hablando a todas las tribus. No solo era de Efraín, pero también estaba la tribu de Judá. Todos estaban juntos. Entonces, Mosel estaba diciendo qué iba a pasar a nosotros. En el libro de Duteronómica, capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te entimo hoy, que vendrán sobreintitores estas maldiciones y te alcanzarán. Cuando leímos justicia, la justicia es saber las leyes y los mandamientos, ¿verdad? Entonces, Dios dice, si no oye por la boca de Mosel, le dijo, si no oyen estas leyes y mandamientos y no caminan sobre ellos, los voy a maldecir. Los voy a maldecir. Y entonces, ¿qué es la decisión? Porque muchas veces a nosotros en nuestra iglesia, dame el doctor Romero 30, 19, muchas veces a nuestra iglesia nos dicen que no estamos bajo maldición, que Dios nos dio a nosotros más de un deseo que tenemos que no, que, ¿cómo es el choice? De elegir. Lo dejó, que los dos, lo dio a nosotros más para poder elegir, varias cosas para elegir qué camino tomar. Pero nosotros no sabemos que nuestro Mesías son los dios, los dos, dos cosas para decidir, dos caminos. ¿Verdad? Leí. El libro de tu terrenovio, capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos. O ya sabemos que nuestro padre lo estaba hablando a nosotros. Porque nosotros como padres, cuando estamos enojados con nuestros hijos, lo primero te juro por mí tanto, o te digo por esto, cuando estamos hablando nosotros, entonces Dios, el Mesías está diciendo, le juro por, le doy un juramento por el cielo y la tierra. Llama por testigos. Que ellos van a ser mis testigos. Hoy contra vosotros. Lo que yo les voy a decir a ustedes hoy día. Que os he puesto delante la vida y la muerte. Que los únicos dos caminos que les voy a poner a ustedes enfrente es la vida o la muerte. Vamos a ver qué es la vida y la muerte. Porque vida estamos vivos nosotros, ¿verdad? Y muerte cuando estamos bajo la tierra. Vamos a ver qué es el significado de eso hablándonos nosotros. Leí. Que los he puesto delante la vida y la muerte. Ajá. La bendición. La bendición que es la vida. Estar vivo es una bendición. No es vida que tenemos nosotros. La vida espiritual es ser bendecido. La bendición y la maldición. La maldición es lo que estamos viviendo nosotros hoy día. Especialmente hoy día que Dios está apretando la mano de nosotros, los del Reino Norte. Ya sabemos, nosotros podemos ver las que lo están pasando, los están llamados hispanos y indios nativos hoy día alrededor del mundo. Desde Venezuela, a Argentina, a Brasil, a Ecuador, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, Perú, ¿cómo se llama? México, El Salvador. Estamos viendo todo lo que está pasando hoy día. Y todas las maldiciones están escritas que iban a suceder. Esas son maldiciones, hermanos. Todo eso está escrito que iban a suceder, pero Dios está apretando las manos ahorita porque ya es tiempo que el Reino Norte se levante. Se levante. Lee. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios dice, miren, ¿por qué ustedes están escogiendo las maldiciones? ¿Por qué no perciben mis leyes y mandamientos? Porque eso es lo que les da vida. Escojan la vida y salgan de eso. Levántense. Dame Romano 13 y 8. 11. Porque tenemos que recordar, porque nosotros estamos bajo maldiciones. Dios nos dijo, cojan la vida. Pero nosotros, el Reino Norte, decidimos coger la muerte. Decidimos conseguir las maldiciones. Por eso hoy día somos los últimos que nos dan trabajo y somos los primeros que nos despiden. Hoy día, por hablar español en la calle, en varios países aquí en los Estados Unidos, inmediatamente los llaman inmigración o ICE para que los deporten. Solo por hablar idiomas. Hoy día en nuestros países no podemos ni vivir en nuestros países porque nuestra propia gente se está matando. Entonces, esas son maldiciones, mi gente. Es tiempo de abrir los ojos que Dios nos está dejando saber quiénes somos nosotros. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo. El tiempo se está cercano de nuestro Mesías, del Cristo Negro, regresada por nosotros. Ya se está cercano a eso. Dice, conociendo el tiempo. Que es la hora de levantarnos. Es tiempo que sepamos que nosotros somos los elegidos. Que nosotros somos los hijos de Dios. Que nosotros somos parte de las doce tribus de Israel. Y tenemos que levantarnos. Que es la hora de levantarnos del sueño. Es el sueño que estamos dormidos. Ese sueño que las iglesias católicas nos han puesto en nuestros ojos. Las iglesias bautistas, pentecostal, todas esas religiones. Ese sueño que los tienen dormidos. Dice Dios, es tiempo de salir de eso y levantarlos. Entonces, ahorita vamos a poner un poquito de historia acerca de Simeón. De la tribu de Simeón. Esta es una dedicación a Radio Oriente. ¿Verdad? De la mañana del señor Rufo. Dedicando esto para la tribu de República Dominicana. Los llamados dominicanos. Que ya sabemos que ellos son de la tribu de Simeón. Les vamos a dar un poquito de historia acerca de ellos. ¿Verdad? Porque ellos son parte de las doce tribus de Israel. ¿Verdad? Igualmente a sus vecinos que le llaman hackeando. Ellos son de la tribu de Levi. El libro de Génesis. Ajá. Capítulo 49. Versículo 5. ¿Lee? Simeón y Levi. Simeón, que son los dominicanos hoy día. Y Levi, que son los hackeanos hoy día. ¿Lee? Son hermanos. ¿Son qué? Son hermanos. Son hermanos. Los leves y los dominicanos y los haitianos son hermanos. Dice, dice yoga. ¿Verdad? ¿Por qué? Armas de iniquidad. Armas de iniquidad. ¿Qué clase de armas son? Ellos practican qué. La magia negra son, o practican, ¿qué es lo que practican en Haití? El voodoo. ¿Y qué es lo que practican en el rubro dominicano? El voodoo. Brujería. El voodoo y brujería son armas, ¿qué? Sus armas, de iniquidad sus armas. Son armas, ajá. En su consejo no entre mi alma. En su consejo no entre mi alma. Ni mi espíritu se junte en su compañía. Compañía. Porque cuando ellos andan, cuando los haitianos dominicanos andan en su cosa, es muy difícil meterse en medio de ellos. ¿Verdad? Para comprobar cómo ellos eran. ¿Verdad? ¿Cómo de cómo nuestro, los, 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 nuestros padres, que era que los panques de donde derriban los dominicanos, de Simión, cómo era? Porque las palabras son fáciles. Vamos a ver. ¿Qué es lo que, lo que ellos hacieron? Qué bueno que la tribu de Simión, que son los dominicanos y los haitianos, hacieron en el antepasado. Dame. Espérate, espérate. Tú no puedes brincar para hacer eso. Porque, primeramente, en esa escritura dice, Simión y Levi son hermanos. ¿Por qué dice, ellos son hermanos? ¿Por qué? Porque hoy día hay un apretón entre ellos. ¿Verdad? Hay una pelea. Ve versículo 1. Versículo 1 dice, y Jacob llamó a sus hijos. A sus hijos. Entonces, todos los hijos de Jacob, ellos son hermanos. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿por qué en versículo 5 dice, Simión y Levi son hermanos? Porque les está dando, esa es una profecía. Sí, es una profecía. Porque es una profecía que estos niños van en el mismo país. Sí, claro. Y van a vivir uno a otro, al lado a lado. Y van a ser vecinos. Entonces, ¿cómo tienen que ponerse a pensar, mi gente? Son hermanos. Lee esa parte. Levi y Levi y Simión son qué? Simión y Levi son hermanos. Son hermanos. Cuando uno vive en la misma casa. Sí. Una casa. Vives al lado de tu hermano, ¿verdad? Entonces, las profecías están diciendo, iban a vivir al lado de uno a otro. Son hermanos. Porque los hermanos viven lado a lado. ¿Verdad? Varios hermanos se separan, pero siempre tienen conexión junto a otro. Pero dice, Levi y Simión son hermanos. Lee. Armas de iniquidad sus armas. Ajá, iniquidad. Lee, sigue leyendo. En su consejo, no entre mi alma. Cuando ellos están enojados, no se metan con ellos. Ya vemos cómo cuando los dominicanos están que echan humo, nadie quiere meterse con un dominicano. Aquí en este país, cuando los dominicanos están enojados aquí en Miami, nadie se mete con ellos porque son peligrosos. Dios los dice. Ellos, en ellos no se metan cuando están honestos ellos. Ni mi espíritu se junte en su compañía. Ay, Dios dice, ni yo me voy a largo de ellos. Yo mejor me aparto de ellos, dice Dios. En el espíritu de ellos cuando están así. Lee. Porque en su furor mataron hombres. En su enojado, ellos hacen cualquier cosa hasta matar. Dios ya los conoce. Ya los conoce. Lee. Y en su temeridad, desarentaron toros. Ellos dejarían todo. Molestos, enojados. Ellos abandonan todo. Ellos pierden la conciencia. ¿Verdad? Pero vamos a probar. Sigue leyendo. Eso es todo. Dame. Dame. Les voy a explicar cómo Simeón. Cómo ellos eran. Cómo eran el tribo de Simeón. Ellos. Lee. Sí, sí. Lee. El libro de Génesis, capítulo 34, versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea. So, ahorita vamos a explicarles cómo el terror era Simeón, que hoy son los dominicanos. Y Levi, que eran los haitianos. Cómo ellos, por qué son hermanos. Por qué son instrumentos. Por qué dice Dios. Cuando ellos están enojados, yo me aparto de ellos. Porque son enojados. ¿Verdad? Vamos a ver, para enseñar cómo ellos eran. Esta es una historia de Dinia, que es la única hija que tuvo Jacob, que habla de la única hija que habla Jacob en la Biblia. Tal vez tuvo más, pero es la única que menciona. ¿Verdad? Dinia era una mujer israelita bien hermosa, bella. ¿Verdad? Lee. Salió Dina. La hija de Lea, la cual ella había dado a luz a Jacob. Era la hija de Jacob. A ver a las hijas del país. Ella, ella estaba, ella como las, como las leyes de Israel, nosotros tenemos que, como padres, tenemos que cuidar a nuestras hijas. Entonces Dinia, Jacob cuidaba a su hija, ¿verdad? Porque él se la iba a entregar a mano de un, un, un alguien rayoso, ¿verdad? Alguien que perseguir a las leyes del mandamiento. Ese era todo lo que tenía. Igualmente hoy día, nosotros padres tenemos, cuidamos a nuestras hijas. Nuestra hija, en las leyes de Dios, nuestras hijas, hijas. Tal supuesto estar entre casa y un padre entregársela al futuro esposo. ¿Verdad? Un padre se le entrega de la casa del padre, directa al padre, a la casa del esposo. Esposo, no marido, no novio, esposo. Y ese esposo tiene que perseguir las leyes y los mandamientos de Dios. Si él no está obedeciendo a la ley o mandamiento de Dios, un padre tiene, dice la Biblia, un padre puede decir, no, no te voy a entregar a mis hijas. No te lo voy a entregar. Entonces ese era lo que persiguió a nuestros padres ancestrales. ¿Ley? Vesículo 2. Y la vio Siquem. Y la miró Siquem. ¿Quién era Siquem? ¿Ley? Hijo de amor. Era hijo de amor. Ajá, 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 ¿le? Amor jebeo. Príncipe de aquella tierra. ¿Qué era? Príncipe de aquella tierra. Este príncipe miró a la hija de Jacoba Adinia, ¿verdad? Y que era hermosa, porque ya podemos hablar con una mujer tan, una mujer se ve tan hermosa, afuera el espíritu, una la ve y dice, wow, qué sexy esa mujer. Es un donoso, el hoste de los ojos. ¿Y qué hizo este príncipe? ¿Y la tomó? La tomó, la violó. Eso es lo que la hizo. La miró, dijo, esta mujer, Sodeña, se salió de la casa a ver cómo las otras mujeres andaban en la calle. Hoy día, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nuestras hijas van a, salen a la escuela, salen al mall, salen a andar con otras, salen a ver cómo atraen las modas de las mujeres. Si la mujer anda con minifalda, ellas se quieren poner falda. Si hay a todas, se quieren poner eso. Entonces ellas miran al modo de eso. Entonces estas mujeres de hoy, las hijas salen afuera y miran lo que está pasando afuera. Y ellas traen ese modo a casa. Entonces Denia, ella era una muchacha de casa. Entonces ella quería salir a ver cómo las otras muchachas andaban. Qué era el modo de las otras muchachas, en qué andaban ellos. Y entonces este príncipe la miró y miró, wow, mira qué hermosa la chava. Y entonces la forzó, la violó. La violó. Y se acostó con ella. Se acostó con ella, la violó. Y la deshonró. Le quitó la, ella ya no era una virgen. La señorita, ¿verdad? Espera, 3. Y entonces edificá, 13. Ok, 2, 1, 3. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem. Entonces todos ellos estaban, todos los hijos de Jacob, las 12 tribus, respondieron rápido. Porque ya sabemos que cuando somos hermanos y yo le pago algo a nuestra hermana, todos responden rápido. Lee. Y amor, su padre, con palabras engoñosas. Ah, y ellos dijeron, papá, no puedo creer que esto pasó, bro. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lee. ¿Por cuánto había amansiado a Dina, su hermano? Por cuánto han estado cuidando a su hermana. ¿Verdad? Brinca, brinca 14. Sí, 14. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso. Dice, dice los hermanos, ¿cómo es posible? No podemos entregar, porque ya sabemos que las leyes de Judiaca, cuando uno toma a una mujer, o detiene eso, dame Éxodo 22 y 16, para comprobar eso. Éxodo capítulo 22, versículo 16. Si alguno engañare a una doncella. Si uno le tira verbo, en este modo, él violó a la muchacha, ¿verdad? Que no fuere desposada. Porque ella no estaba casada. Y durmiere con ella. El príncipe la violó, se acostó con ella. Deberá dotarla y tomarla por mujer. La tiene que tomar como esposa, ¿verdad? Ahora regresemos al verso. Génesis capítulo 34, versículo 14. Ajá. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso. Ellos los hermanos ya sabían que como él ya la había tomado como mujer, ya la había acostado con ella, él tenía que casarse con ella. Pero ellos ya les dijeron, no podemos darle nuestras hermanas a ese tipo que no está persiguiendo las leyes, los mandamientos de Dios. Él no quiere a nuestro Dios. Él no está guardando a nuestro Dios. ¿Lee? Porque entre nosotros es abominación. Porque entre la ley y nosotros, eso es abominación. Es algo que nuestro Mesías aborrece, que es la mezcla internacional, mezcla de dos canciones diferentes. ¿Verdad? ¿Lee? Versículo 15. Más con esta condición, os complacer, complaceremos, si habéis de ser como nosotros. Entonces, en este momento, ellos dicen, si ustedes quieren hacer como, el príncipe vino y dice, quiero hacer como ustedes. Porque me quiero casar con ella. Le gustó, le gustó línea. Él ya la había violado y le gustó el pum pum. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice, ahora la quiero como mi esposa. Yo la necesito a mi lado. ¿Lee? Que se circuncide entre vosotros, tu varón. Entonces, dice, nuestra ley le dice en ello. Es que si quieren hacer como nosotros, se circuncide, es cortarse el pellejo de la cabeza del pene. Entonces, circuncidarse. Si quiere como otro, tiene que ser circuncidado. O sea, ya saben, que un niño no siente más o menos, pero un adulto, a cortarse ese pellejo, es un dolor eterno. ¿Verdad? Y entonces le dicen a ellos, si quieren hacer como nosotros, tienen que circuncidarse, tienen que cortarse el bello ese. ¿Verdad? Entonces, cuando ellos, a este tiempo, el príncipe le dijo, esto es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, él le dijo a todos los soldados, que a todos los hombres, que estaban con ellos, soldados, que todos tenían que hacerlo, incluyendo el que todos tenían que hacer esto. Y todos decidieron circuncidarse, cortarse el pellejo, ¿verdad? A la edad, ¿verdad? Y que para ahí, ustedes saben que cuando uno corta, son tres días, que son dolor, 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 allá abajo. Y uno ni puede orinar. Entonces, estos adultos decidieron hacerlo a esa edad. Vamos a ver qué hizo Simión, los dominicanos, en la central de los dominicanos. Los 25, versículo 25. Pero sucedió, sucedió, que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor. El tercer día, cuando ellos estaban en dolor, ya, 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 quiero que dos, porque ya se le habían circunciado. Dos de los hijos de Jacob. Dos de ellos, de las doce, de los dos hermanos, dos de ellos. Vamos a ver quiénes son esos dos. Los hermanos, Simeón y Levi. ¿Qué? Simeón y Levi. Ahora son dominicanos los haitianos. ¿Lé? Hermanos de Dina. ¿Hermanos de quién? Hermanos de Dina. Ah, hermanos de Dina. ¿Lé? Tomaron cada uno su espada. Cada uno tomó una arma, tomó de los dos hermanos. Esto es porque, por él tiene su furor, él se aparta. Ellos estaban bien enojados. Entonces, Levi, Levi, que los haitianos y Simeón, que son los dominicanos, tomaron espada. Esos dos hermanos, tomaron espada. ¿Y qué hacieron? Y vinieron contra la ciudad. ¿Y entraron a la ciudad donde estaba el príncipe? ¿Lé? Que estaba desprevenida y mataron. Ellos estaban en dolor. ¡Uuuh! Porque se habían circunzado. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo los dominicanos y artianos? ¿Qué hacieron los dos hermanos? Y mataron a todos varones. Y los mataron a todos. En su furor. Enojados. Mataron a todos. Sí, eso es por Dios. Cuando ellos estaban enojados, dije Dios, yo me aparto. Entonces, ellos, ellos en su furor, mataron. Génesis, capítulo 49, versículo 5. Ajá. Versículo 6. En su consejo, entre mi alma, y mi espíritu se junte en su compañía. Ajá. Porque en su furor. En su furor, cuando están enojados. Mataron a hombres. Mataron a hombres. Eso fue lo que ellos hacieron en, después que violaron a nadie. Mato el príncipe y todo a esos hombres. En su furor, en su noven. Entonces, esos son los dominicanos hoy día y los haitianos hoy día. Por eso, esos dos, esos dos, porque eran hermanos cerca, Dios les puso un escudo por el medio, los separó. Por eso hay ese odio. Los, los, los españoles les enseñaron odio. A los dominicanos. Ajá. Verdad, porque la isla española, ya sabemos que, que era, era reinada por los, por los franceses. Sí. Y después, después los españoles cuando entraron a, 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 a la isla española, que hoy es donde la isla dominicana y haitiana. Cuando ellos entraron allí, entonces hubo, hubo guerra entre ellos. ¿Verdad? Y los españoles, eh, terminaron empujando a los franceses a la esquina de la isla, donde hoy es Haití. ¿Verdad? Eso es lo que pasó. Entonces, vamos a ver, eh, ¿tienes algo? No. Vamos a ver, vamos a ver, un poco aquí, eh, dame, vamos, hoy vamos a empezar con este libro, eh, se llama, de Cristóbal, de Colombo, de Colombo, de Colombo a Castro, la historia de la isla del Caribe, por Eric William. ¿Verdad? Vamos a leer, eh, página 112, verso, aquí abajo, de aquí, a aquí. La artillería, la caballería. Artillería, que son los militares españoles, ¿verdad? Que eran los soldados, ¿verdad? Y los perros. Y los perros, 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 animales, ajá. Entrenados. Que estaban entrenados a hacer qué? Y los perros entrenados por los españoles. Están entrenados por los españoles, ajá. Para cazarlos. ¿Para cazar a quién? Completamente atero, 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 autorizados. Ajá. Los indios. Era para, era, era perros que alcanzaban los indios y los, y los mordían, los hacían pedazos, eran perros entrenados por los españoles para eso, solamente. ¿Verdad? Que eran en la isla de España, de, 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 eso sucedió. En las otras islas también, donde estaban los españoles. Pero hoy estamos hablando de la República Dominicana. ¿Verdad? Lo que ellos hacieron allí. Vamos a ver si eso está escrito en la Biblia. ¿Verdad? Porque tenemos que saber que nuestra historia, lo que está escrito antes del tiempo, fue para nuestro reconvenimiento, para que sepamos y aprendamos y los levantemos con esas, esas. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49. Ajá. Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Es una nación porque Dios dice, ahora es tiempo de que estas maldiciones estén activadas, dice, en nuestras generaciones. Entonces dice, Jehová, nuestro Dios, traerá contra ti el extremo de la tierra. Porque los españoles estaban en aquel lado del mundo y Cristóbal Colón vino a este lado a decir que descubrió América. Sí. A escribir una tierra donde ya vivía gente. Exacto. Ajá. Que huele como águila. El escudo de los españoles era una águila. El escudo de los franceses era una águila. El escudo de los americanos era águila. Lee. Nación cuya lengua no entiendas. Nación cuya lengua no entiendas. Una, una, porque nosotros hablábamos hebreo en este lado del mundo. Los indígenas, los taínos, los maes, los incas, hablábamos hebreo. Para comprobar, les voy a leer, les voy a leer aquí en este libro. Ajá, aquí. Ajá, voy a poner esto en ese lado de esa manera. Mismo libro. De Colón a Castro. El mismo libro de Colón a Castro, escrito por Eric William, ¿verdad? Lee, lee, es página 102. Sí. Lee. Los nativos. Los nativos que son los taínos de la isla, los nativos que estaban en este lado del mundo. Que eran los incas, los aztecas, los mayas, los lencas, todos los indígenas que estaban en este lado del mundo. Dicen, ¿qué pasó con ellos? Los nativos, cuya lengua no entienden. Espérate, espérate, pero eso fue lo que dijo la Biblia. Lee eso en la Biblia otra vez. Una nación de lejos. 48, 49. Bueno, entonces la Biblia, el libro te dice que cuando llegaron los españoles, a los nativos eran una cuya lengua, ¿qué? Cuya lengua no entendían. Ellos no entendían el lenguaje de esos indígenas. Pero espérate, oficial Ilia, oficial Cefedaya. Si nosotros no hablamos español, ¿qué lenguaje están hablando esos indígenas? Es una buena pregunta. Es una pregunta interesante, porque lo preguntan a todos. Lo que están diciendo, Israel, el unido en Cristo está diciendo que nosotros somos parte de la tribu del Simión, ¿verdad? Nosotros hemos estado hablando español toda nuestra vida. El libro ahorita dice que cuando Cristóbal Colombino encontró los indígenas, ellos vinieron, era un lenguaje que ellos no entendían. La Biblia dice que esos hombres iban a ser hombres de terror que Jehová iba a mandar contra nosotros un lenguaje que no íbamos a entender. Entonces, ¿qué lenguaje estamos hablando nosotros? Porque los libros dejan un poquito de puntual para que el que lee puede entender, ¿verdad? Si ahora, si los indígenas están hablando otro idioma que los españoles no entendían, ¿por qué los españoles hacieron esto? ¿Lee eso? Trajeron un intréprete. A ver, ¿qué nación era ese intréprete? Incluso envió en una expresión a un intérprete judío. ¿Qué? Judío. ¿Qué? Intérprete judío. Los intérpretes, hermano, un intérprete judío. ¿Qué idioma hablan los judíos? Hebreo. Sí. Entonces, ¿qué idioma hablan los taínos? Hebreo. Es cuya lengua no entiende. No entendíamos, si nosotros estamos hablando hebreo y ellos hablan español, no íbamos a entender lo que estaban hablando ellos. Por eso Cristóbal Colón dice, no, no te cuya lengua, no entienden, dice el libro. Entonces, Cristóbal Colón mandó un intérprete judío. Entonces, Cristóbal Colón sabía que nosotros éramos judíos. Sí, es más importante porque antes, escuchando esto, muchos de los hermanos dominicanos pensaban que en los años pasados, los conquistadores, cuando ellos vinieron a la república dominicana, ellos dicen, ¿Qué es lo que, hermanos? Y los dominicanos respondieron, tranqui, todo tranqui, ¿qué pasó? No, no es la verdad. No, es que no es la verdad. Hablando dos diferentes idiomas. 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 Entonces, entonces, el entendimiento es que si el idioma, la Biblia dice que cuando trajera a esa nación furiosa, que los iba a casar, porque ya sabemos, leímos que los perros, las tidades, eran furiosos. Y para comprobar otras cosas, ahora me importamos en la casa, en la primera página de la isla española, que ya sabemos que la isla española hoy día es la isla de República Dominicana y Haití. Vamos a ver, ahí, lee. El libro de Patálamo de las Casas, página 80. En la isla española. En la isla española, que hoy día es la isla de República Dominicana y la isla haitiana, ¿dice qué? Que fue la primera. Pues la primera, como decimos, ¿dónde entraron cristianos? Ahí entraron cristianos, por eso la mayoría de los dominicanos hoy día en la isla española y haitianos, son cristianos en esa isla. Son, son, ¿qué clase de cristiano deben de ser? Católicos. Los católicos son los más altos. Ellos, ¿por qué? Porque esa era la religión de los españoles que los conquistaron a ellos. Vamos a ver si Dios habló de eso. Si ese iba a ser un cambio, ¿verdad? ¿Dónde entraron cristianos y comenzaron los estragos y perdiciones de estas gentes? Ajá. ¿Y qué hacieron esos cristianos, esos católicos? Y que primero destruyeron y desplobraron. Destruyeron todos esos pueblos de los indios nativos. Todos esos caciques, los indios que mataron, los caciques que eran los chistes, todos esos de los taínos. Sí, pero es una profecía otra vez. ¿Es decir? Que una otra gente, no, tú perdes, no. Dúter 9, 28, versículo 36. Ok, ok. 28, 36. Porque es otra profecía que los reyes, la gente que están en poder de nuestra gente, van a caer. Ajá. Ni tú, ni tus padres. Porque antes ellos vinieron en la isla española, nunca de los dominicanos ni haitianos sabían quién ellos son. Así es, así es. Dice 36. Y allá servirás a dioses ajenos. ¿Y por qué ellos estaban en tu país matándote y robándote, violándote? Ellos pusieron un... ¿Una religión? Sí, cristiano. Ellos trajeron el cristianismo. Ellos llevan con cristianos. Ellos trajeron el cristianismo, trajeron el catolismo. Sí. Dice, y dice, al palo, ya sabemos que el cristianismo, o ya que son el catolismo, el adventista, todas esas religiones que están hechas por hombres, y ninguna de esas religiones está... Mi gente, les voy a decir de nuevo, ninguna de esas religiones está hecha por ningún hispano, un negro o nativo indio. Todas esas religiones fueron empezadas por un blanco, por un gringo. Pongan atención, que estamos persiguiendo religiones ajenas. Nosotros somos los hombres de Israel. Sí. Somos los judíos de la Biblia. ¿Lee? Dice, allá servirás a dioses ajenos, al palo, que es el cristianismo, y a la piedra, que es Islam. Sí. Nuestra gente está metida también en Islam. Nuestra gente de Efraín, y varios otros latinos, estamos dejando y estamos metiéndonos a Islam. Islam nos estuvo como esclavo primero. Y tú sabes que es más importante que los españoles van a destruir los caciques, los reyes de nuestra gente. Porque si teníamos un cacique que estaban viviendo acerca de nosotros, alrededor de nosotros, durante ese tiempo. Podríamos, podríamos, podríamos rever, ¿cómo se dice? ¿Reverer? Sí, reverer. Otra vez. No es posible. Y no más poder, otra vez. Es imposible porque Dios los tiene abajo. Sí, es porque la gente como, como Atue, la gente como, como Yanga, y los otros revolucionarios de Israel, todos los, todos de las otras naciones se mató. Correctamente, 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 entonces, nosotros tenemos que ver, porque tenemos que ver el cambio de la República Dominicana, como la isla vino a ser como es, ¿verdad? Ahora vamos aquí al mismo libro este de, 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 de Corona Castro, ¿verdad? Aquí donde, porque afuera de eso, sacaron barrios taínos, los cubanos, los, los españoles sacaron varios taínos de la isla de, de República Dominicana, y, 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 y los llevaron a España. En el libro está escrito, en el 1498, ¿lea ahí? Sí. De, de Colón a Castro, página 112, en su tercer viaje, en 1498, embarcó a 600 indios, hacia España. Esos 600 los taínos fueron llevados de la isla de España, a España. Eso, eso solo es uno de las, de los, de los, de los, cuántos habían de una isla. Imagínense, eran taínos de varias islas que, bueno, ya taínos de, de varias islas, de Cuba. De, de, de República Dominicana, a las islas alrededor. También al mismo tiempo estaban llevando indios de, de, de Honduras, a Guatemala, a Salvador, a México. Eso, eso solo es un instante, cuántos taínos de esa isla, de ese alrededor. Habían mandado 600 indios nativos. Por eso, dice Dios, que nosotros vamos a ser espaciados alrededor del mundo, ¿verdad? Eh, lee. En su tercer viaje, en 1498, embarcó a 600 indios, hacia España. Uh-huh. ¿Qué más? Entonces, lee, acá... Aquí, ¿en qué religión? Los indios, ¿qué? Empieza de aquí, a los indios. Ok. La corona, la corona española. Que son los españoles, ajá. Dividida entre el deseo de satisfacer las necesidades coloniales de trabajo. Ajá. Y el deseo de proteger a los indios. A este momento, ellos, ellos querían, eh, batarlos en la casa, querían proteger a esos indígenas, porque los estaban matando por mayor, por grandes mayor, ¿verdad? Las islas empezaron a atender, 3,000, de 3,000 indígenas bajaron. Más tarde vamos a leer acerca de eso, en un rato. ¿Puedo leer, sí, eleno? De proteger a los indios en todo lo que fuera posible. Ajá. Aceptó el sistema y sistema de encomienda. Ajá. A condición de que los indios... ¿De qué qué? A condición... ¿De que los qué? A condición de que los indios fuesen tratados como hombres libres, ¿verdad? Y no como sirvos. A este tiempo, ya los indios no tienen que ser esclavos, tienen que ser indios, pero eso nunca cambió. Todavía abusaban de los indios y los tenían como esclavos. Entonces, ¿pero cuál era... qué era lo que tenían que hacer esos indios para poder... para todavía haberse visto como si no fueran esclavos? ¿Sígueme? A condición de que los indios fuesen tratados como hombres libres, no como siervos. Y que ajá. Y que el concesionario de una encomienda a los... Estruyera, estuviera en la fe católica. ¿En la que estuviera qué? Estruyera en la fe católica. Que los convirtieran en católicos. Por eso hoy en la isla dominicana hay bastante católicos. Los españoles los forzaron a una religión que no era nosotros. Y fue porque Jehová dijo... Él ya había dicho que cuando llegáramos a esa esclavitud, iban a servirle a la leña, que el titanismo, y al palo. Que el islam son las dos religiones más grandes ahorita en el mundo. Hay otras religiones, pero esas son las más grandes. ¿Verdad? Y ahora dame cuarenta y ocho. En el versículo de Romero 28, 48. Porque cuando estemos allí, ¿qué es lo que va a pasar? Deuteronomio, capítulo 28, versículo 48. Servirás, por tanto, a tus enemigos. El de la República Dominicana, fíjense quiénes son tus enemigos. Fíjense quiénes son sus verdaderos enemigos. Cuando necesitan ayuda de Europa, vienen a ayudarlos. Cuando necesitan ayuda de los americanos, vienen ellos a ayudarlos. Fíjense quiénes son sus enemigos. Ahorita Dios va a revelar quiénes son enemigos. Las descendencias, qué cosas son para ver esos enemigos. ¿Sí? ¿Le? Servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviare y oba contra ti. Con hambre. Cuando tienen hambre. ¿Quiénes son los dueños del establamiento? ¿Quién es que manda la comida? ¿Quién es que forcea a la isla a sembrar? ¿Qué es? ¿Quiénes son ellos? Son las naciones. Otras naciones, no son. ¿Le? Y con sed. Con sed, el agua. Miren qué cara es el agua en la República Dominicana para beber. Un agua que cae gratis del cielo. Pero están pagando por agua fresca para tomar. Y con desnudes. La ropa que andan en su cuerpo. Esa ropa viene de las Indias, de otros países, de otras naciones. No de nosotros. ¿Le? Y con falta de todas las cosas. Cuando necesitan su carnet para enar en la isla. Cuando necesitan pasaporte para salir de la isla. Todo eso tienen que ir a donde ellos a conseguirlo. ¿Le? Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Y esos enemigos son los que van a poner ese hierro. Son los que los pusieron en esclavitud. Dice Dios. Esos son los enemigos de ustedes. No los haitianos al lado de ustedes. Los enemigos son los que los pusieron ustedes en esclavitud. Esos son los enemigos de ustedes. Ajá. Hasta destruirte. Hasta que los destruyan. Hasta que los destruyan. Ahorita voy a leer algo acerca también de los dominicanos. ¿Dónde está? Aquí, ahí, ahí, ahí. Aquí está. Aquí está. Este libro se llama Cristóbal Colón y la participación de los judíos. ¿Verdad? Dice. Dice. ¿A qué raza? Dice el actor este libro. ¿A qué raza les habrá pertenecido? ¿De qué nación eran esos? Esos nativos. Dice. Dice. Ellos enseñaron. Displode. Enseñanza. Estos aborígenes. Estos indios. Estos nativos. Dice aquí. Eran de descendencia judía. Son Cristóbal Colón ya sabía a dónde venían. Si ustedes miran otros libros. Él estaba estudiando el libro de Esdra. El cuarto libro de Esdra. Donde Esdra explica que las diestres iban a agarrar para una, que iban a agarrar a una tierra donde hombre no existía. Y Cristóbal Colón estuvo estudiando entre medio de los judíos y él sabía que los indígenas de este lado eran hebreos, que eran judíos. Por eso él se dirigió a él. Y él fue que empezó todo este tratamiento de esos judíos. Porque hace tiempo había guerra entre los españoles y los judíos en Europa. O sea, ese odio de los judíos y los españoles ya estaban metidos ahí. O sea, cuando llegaron acá ellos no estaban mirando a los indígenas como nativos. Los estaban mirando como judíos y los querían matar por ese odio. Ajá. Y dice. Todas las descripciones que leíste ahí en la otra página. Esto en la Biblia. Sí, también. Los caciques de la lengua que no están diferentes entre los dos. Ajá. Que hablando hebreo, hablando hebreo, siendo, estando judío. Esas son cosas que escribimos. Y para más comprimiento aquí, dice aquí, en página 61, dice, dice, una lengua india española, ¿verdad? Y en la isla española, en Cuba, Jamaica y la isla cercana, que están escritos, dice, hebreo está, ¿cómo se dice? En verdad, en verdad, que es un, dice él, es un hebreo, es un idioma hebreo corrupto. ¿Verdad? Que significa como hoy día, el español hoy día, es corrupto. No todos hablamos como el español, como España. En Honduras hablamos un español, en Salvador hablamos un español, en Cuba hablan otro español, en Puerto Rico otro español. Es un español corrupto, porque no es el, el, el español puro. Sí. Entonces, cuando te vas a la historia, la, los, los, los jamaiquinos, los haitianos, los dominicanos, los cubanos, ellos estaban hablando una, una, una lengua taíno. Y también un poco estaba hablando una lengua, se llama arawakan. Ah, arawak, sí, el arawak, que es un idioma. El arawak, es que a bastante los isleños, hoy se llaman ellos negros, negros del Caribe. Sí, pero ellos son las, 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 las idiomas. Los idiomas antes, de hebreo. Antes, no, antes los conquistadores. Sí, 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 el antepasado, el verdadero idioma, que son, que si ustedes escuchan a los, a tal llamado haitianos, con, con el idioma de ellos, el criol, el criol, el criol, tiene varias, varias palabras hebreas, el, hay, a los hondureños y nicaragüenses, que hablan el, el idioma garífuna. El idioma garífuna, tiene varias palabras hebreas, porque el idioma garífuna, está mezclada con el idioma arawak, de los indios arawak. Es, son palabras hebreas, hablan hebreo, viejo, ¿verdad? Entonces, por eso son cosas, que cosas, y se dice aquí, había muchas caras judías, entre medio de los indígenos, en las Américas. En este libro, en la página 61. Por eso decimos nosotros, que los, que, que, que nosotros los indígenas, somos los israelitas de la Biblia. Y es tiempo que los levantemos nosotros, hermanos. Es tiempo que miremos ojos, porque el tiempo es corto. Nosotros, el reino del norte, tenemos que levantarnos, tenemos que abrir los ojos. En este libro aquí, en este libro de aquí, de, de, ¿por qué los, 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 los gallos pelean? Es, es la historia de los haitianos y, y los dominicanos en la isla española. Que explica toda la historia, desde el, desde el, el empiezo de, 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 de la isla, cuando llegaron los franceses, los españoles, a la conquista, hasta hoy día, donde fueron divididos, donde está dividido la línea, que hoy está, porque la, de, que divide a ti, con República Dominicana. Es un buen libro, que, 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 que yo, se, se lo, le puede ser bastante, los, de los que, que quieren perseguir la historia. Es un buen libro de conseguir, que pueden linear con la Biblia. Porque varias de las cosas que sucedieron, sucedieron en la Biblia, y todavía están sucediendo hoy. Todavía hoy están sucediendo. Estamos maldecidos todavía hoy, hermano. Sí, sí. La verdad, la mezcla entre, en la, cómo llegaron, la mezcla en la República Dominicana, cómo hay unos más claros que otros, cómo hay, cómo, cómo, cómo cambiaron el color. Qué vuelto escrito, que está escrito en Mosea 7 y 8, que dice ahí, lee. El libro de Mosea, capítulo 7, versículo 8. Efraín, se ha mezclado con los demás pueblos. cuando habla Efraín está hablando de las doce de las doce tribunales de la de los de la de hablando acerca de de la tele está el tacto de 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 para abajo si todo bregales Efraín fue torta no botear una torta ya lo que cuando viente un pastel o hace arroz cuando uno le da vuelta lo de abajo se quema y lo de arriba queda blanco de una torta no vuelta entonces Dios está diciendo que Efraín que son los hispanos y los indígenas algunos van a ser blancos otros van a ser oscuros porque nosotros hoy día no estamos persiguiendo el color nosotros no estamos enseñando los israelitas de color esta descendencia por semilla le enseña dame el número número 118 para comprobar eso porque mucha gente dice que los los israelitas van por color no 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 aquí en israel unidos en cristo sabemos que la escritura dice que vamos por semilla no por el libro de luz y y a toda la con del mes según agrupados por las casas forme a la cuenta porque ves por años arriba nada entonces todo fue hecho por todo fue hecho no 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 tenían según la semilla ahora es según la semilla entonces ahora vamos a cortar programas gracias nosotros somos los hombres de israel unidos en cristo aquí estamos para enseñar ustedes indígenas negros y hispanos que todos son los israelitas de la biblia con eso decimos shalom shalom we used to scream black power while heron was pushed but at the end of the day nothing's in vain iu yc has been given a vision the tents of judah has risen many has attempted a mission minor murmuring omitting and missing the mark just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark we on paul's mission we out on the road purple and gold from mexico cuba haiti ghana sierra leone a hundred and forty four thousand boots banging concrete crackling these are how our men repented at heart the scriptures is proof iu ic we deliver the truth y y y y y Amén. Amén.